Color Loto. Seis colores, seis numeritos. Me hago millonario. Color Loto, una nueva oportunidad de ser millonario. Juegalo ya. Autoriza Coljuegos. Con Super Astro Sol. Aciertas cuatro cifras más tu signo y ganas cuarenta y dos mil veces lo apostado. Diviértete y gana de lunes a sábado con Super Astro Sol. El astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Les damos la bienvenida al sorteo setenta y cinco cincuenta y seis. Estamos en Super Astro Luna. Para hoy domingo veintisiete de octubre nos acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. La valotera ya funciona. Suerte para todos ustedes. Ganarán cuarenta y dos mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Ese es el ganador. Número cinco. Ocho. Cinco. Uno. El signo Pisces. Verifiquemos el resultado. El ganador es el número cinco. Ocho. Cinco. Uno. Con el signo Pisces. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.